¿Cuánto dinero gana el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, por segundo? Amigos, en serio van a quedar sorprendidos, es una cifra inimaginable. Déjenmelo en los comentarios cuál piensan que es, ya les voy a decir. Al día Luis Carlos Sarmiento Angulo gana una aproximada de 111 mil dólares, que esto en pesos colombianos es aproximadamente 480 millones, y por segundo gana 1190 dólares, aproximadamente 8 millones de pesos.